Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Tata Martino, vamos a escuchar sus últimas palabras como técnico del FC Barcelona. Bueno, comunicarles que de común acuerdo con el club hemos dejado de ser los entrenadores de Barcelona. Expresarle que independientemente del partido de hoy, agradeciéndole absolutamente a todos, felicitando a un gran rival como ha sido el Atlético de Madrid a lo largo de toda la temporada, donde nos ha tocado enfrentarlo en Supercopa, en Champions y en la final de hoy. Felicitaciones para ellos que lo han hecho muy bien y lo seguirán haciendo seguramente muy bien. Agradecerles profundamente al club, al presidente, a Subi, a Sandro por haber confiado en mí. Lamento profundamente no poder haber alcanzado, ayudado a los muchachos a alcanzar los objetivos que normalmente el club se traza.